Ahora sí ¿Quién responde? La primera pregunta Yo los escucho mientras tomo mate ¿Quién responde? La estructura primaria de las proteínas Se la llama a la cadena proteica Es una secuencia lineal de aminoácidos Muy bien, esa es la respuesta correcta Es la secuencia lineal de aminoácidos Bien ¿Esa información está dictada por quién? ¿No está determinada por el ADN? Bien ¿Y por qué región del ADN? ¿Están googleando? No, yo estoy tomando nota de eso que dijo Profe ¿Por qué región del ADN Del material genético O qué región del ADN Dicta cuál es la secuencia lineal De aminoácidos que conforman Una determinada proteína Recuerden Recuerden el gen ¿Qué es un gen? Un gen es una secuencia lineal de nucleótidos Que tiene la información necesaria Para ser traducido Para ser traducido Para ser traducido Para ser transcripto A ADN Y posteriormente traducido a proteínas La información genética En el ADN Está ubicada en distintos genes Cada gen Para el humano Codifica una proteína Muchas veces Hay distintas variantes De una misma proteína Pero eso ya tiene que ver Con modificaciones Pueden ser modificaciones Post Replicativas O post Traduccionales Después O sea Pueden haber modificaciones En el transcripto De ARN Por eso me estoy yendo Para otro lado Pero pueden haber modificaciones En el transcripto de ARN Ustedes recuerdan que Seguramente en biología Lo vieron Que el ADN Tiene secuencias Que son codificantes Y secuencias Que no son codificantes ¿No? Esas secuencias No codificantes ¿Cómo se llaman? Que están en el ADN Aparecen en el ARN Inmaduro Y después ya no aparecen En el ARN Maduro O mensajero Serían los intrones Los que quedan Los que no se Los intrones Se decinden Y los exones Se unen ¿Sí? Y la secuencia De exones Son las secuencias Codificantes Pero ya estamos Yéndonos a otro terreno Entonces Esas secuencias De exones Se pueden unir De distintas maneras ¿Se escucharon hablar Del splicing? Sí Bien Bueno Entonces Hay distintas variantes De splicing O splicing alternativos Y eso genera Y eso genera Distintas proteínas Errores En el splicing Obviamente También llevan A errores En las proteínas ¿Sí? Que se van a Traducir a partir De la ARN Mensajero Bien ¿Se entendió? Ahora La pregunta es Ah bueno Y les contaba eso Hay modificaciones A nivel de la Transcripción Y modificaciones A nivel de la Traducción O sea Post-traduccionales ¿Ustedes Conocen Alguna Modificación Post-traduccional De una proteína? ¿Qué significa Una modificación Post-traduccional? Después de la traducción Bien ¿Y qué se puede? ¿Qué puede pasar A una proteína Después de la traducción? Que pierda Minos Sí Puede ser ¿O qué más? ¿Qué se le puede agregar? Mira Un azúcar Azúcar En el gorje ¿Se acuerdan? Perdón Recuerda que en el gorje Había una Además de una Discosilación De las proteínas También había una Redistribución En donde Direccionaba Después Esa proteína Hacia un sitio En particular Y esa Redistribución O direccionamiento De la proteína Hacia algún sitio Es decir Hacia membrana plasmática Hacia citosol Hacia alguna organela O hacia una vesícula Para después ser secretada Al exterior Tenían señales Y las señales Generalmente son Residuos de azúcares Que se les agregan A las proteínas ¿Sí? La mayoría De las proteínas Que se exponen En la membrana plasmática Están glicosiladas ¿Sí? Pero hay también Proteínas Que se Secretan A la Al exterior De la célula Y que están Altamente glicosiladas Cumplen unas funciones A la glicosilación ¿Se entiende? ¿Sí? Bien Entonces La pregunta es Para completarla ¿Cuáles son Los tipos de uniones Que mantienen La estructura primaria De una proteína? Hay dos ¿Cuáles son? Los enlaces Fépticos Bien Químicamente ¿Cómo podríamos Definir un enlace Peptírico? Sería La unión Amida Entre el carboxilo De un ácido Y el otro El carboxilo Del otro No ¿Cómo? El oxidrilo Y el amino El carboxilo De un ácido Y el amino De otro aminoácido ¿Sí? El carboxilo El resto carboxilo De un aminoácido Se une Con el resto Amino De otro aminoácido Y así se establece La unión amida ¿Qué se libera Cuando se forma El enlace Peptírico? Agua Agua Lo mismo Que lo que ocurría Con un enlace Glicocídico Recuerda Cuando hablábamos De los hidratos De carbono Esas eran Uniones De tipo Éter ¿Sí? Estas son Tipo Amida Recuerdan Ustedes Que yo les había Mostrado La clase Anterior La última Que estuvimos Vivo En donde Ustedes Vieron La repetición ¿Sí? De una secuencia Carboxilo Nitrógeno Hidrógeno Carboxilo Nitrógeno Hidrógeno ¿Sí? Carbonilo Perdón Y esa secuencia Les muestra Dónde se están Uniendo Cada aminoácido ¿Se acuerdan De eso? Que yo les decía Esto se repite Y acá Está la unión Peptídica ¿Sí? Que sería La unión Amida ¿Sí? Sí ¿Qué otro Tipo de unión Mantiene La estructura Primaria De una Proteína Que dijimos Ustedes me dijeron ¿Cuáles son Los aminoácidos Sufrados Que pueden Generar Este tipo De unión ¿Cuántos Disulfuro? Los puentes Disulfuro Los puentes Disulfuro También son Un tipo De unión Covalente Fuerte Que mantiene La estructura Primaria Y solamente Se van a dar Entre residuos De aminoácidos ¿De qué tipo? ¿Cómo se llaman Esos aminoácidos? ¿Uno era la Cisteína Puede ser? Sí La cisteína El único ¿Se entiende? Porque es el que Tiene Un CH Un SH Perdón Un SH Un SH Un grupo Surfidrilo ¿Se entiende? Entonces Secuencia Lineal De aminoácidos Es la Estructura Primaria De una Proteína Está formada Cada una Por Una unión De tipo Amida Que es La unión Peptica Entre un resto Amino Y un resto Carboxilo De dos aminoácidos Y Esa información Está dictada Por el material Genético Particularmente Por el gen ¿Sí? Los puentes Disulfuros Pueden estar o no Pero bueno Están presentes En caso de que Hayan aminoácidos Asuprados Si no No O sea No siempre Van a haber Puentes disulfuros En una estructura Primaria ¿Dudas? No No Bueno La dos A ver Qué va a estar De la dos ¿A qué se denomina Estructura Secundaria De la proteína? ¿Y cuáles son Los tipos De uniones Que mantienen La estructura Secundaria De la proteína? ¿Y qué motivos De estructura Secundaria Conocenas? Muy fácil Todos Que usaron Biología Ya saben Sería la helice Alfa Y la lámina Aplegada Beta Esas dos Mayoritariamente ¿Qué tipos De uniones Mantienen? Puentes De hidrógeno Bien Puentes de hidrógeno Intramoleculares O intermoleculares ¿Sí? Generalmente son Por lo menos En la alfa Hélice Son intramoleculares ¿Qué significa Que sean Intramoleculares Los puentes De hidrógeno? Que están Dentro de la molécula Entre los Componentes De la molécula Claro Entre los Componentes De la misma Molecula Y eso va a generar Entonces Un bucle ¿Qué es Entonces A qué se denomina Estructura Secundaria De una proteína? Son estructuras Que están Plegadas Son plegamientos ¿Qué tipo De plegamientos? A ver Porque Después vamos a Encontrar Plegamientos Más grandes Plegamientos Más pequeños O locales Estos son Plegamientos Locales O plegamientos Generales De toda la proteína Locales Locales Son plegamientos Locales De la proteína ¿Sí? Se van plegando De alguna manera En particular En función De La posibilidad De formar Puentes De hidrógeno O uniones De hidrógeno Entre residuos Que están cerca Por ejemplo Alfa hélice Si mal no recuerdo Alfa hélice Se genera Entre residuos Que están A cuatro O cinco Átomos De carbonos Alfa De distancia O sea Cada cinco Residuos De aminoácidos Aproximadamente De cinco A seis Y la beta Plegada Como ustedes Saben Bueno Tienen Distintos tipos A ver si se les puede mostrar algo De la clase Tiene Gracias. Gracias. Estuvimos viendo este nivel, que era la secuencia primaria o la secuencia lineal de aminoácidos dictada por el material genético por uniones peptíricas. Después tenemos, fíjense, estructuras secundarias que son plegamientos locales de la proteína. Así que vemos acá, por ejemplo, un motivo particular que es la alfa hélice. Y después tenemos estructuras terciarias. La estructura terciaria de una proteína ya es un plegamiento más global, generalizado de la proteína. Que puedes tener regiones de alfa hélice y regiones de beta plegada o lámina beta. Pero es un plegamiento general, global de la proteína. A diferencia de un plegamiento por zonas en la estructura primaria. Recuerden, después vamos a ver qué tipo de interacciones hay en la estructura terciaria, después me van a contar ustedes. Pero después, a su vez, tenemos un cuarto nivel de organización de las proteínas, que es la estructura cuaternaria. La pregunta es, ¿todas las proteínas tienen estructura cuaternaria? No. ¿Conocen alguna que tenga? La hemoglobina. La hemoglobina. ¿Qué nos pueden contar de la hemoglobina? ¿Qué saben de la hemoglobina? También está formada por un grupo de emo. Está formada por una parte proteica y por una parte no proteica. En la parte no proteica, en el centro, ¿qué ión se encuentra? ¿Qué ión? ¿Qué metal? ¿Qué cation? ¿El hierro? ¿No lo saben? ¿El hierro? ¿El hierro, sí? Se encuentra el hierro, fundamentalmente. El único, en realidad. Y cada una de... Fíjense, acá tienen una molécula de hemoglobina completa. Fíjense que cada una está formada por ¿cuántas cadenas de hemoglobina? Cuatro. Por cuatro cadenas. ¿Saben algo más de la hemoglobina o no saben nada? Supongo que alguien les habrá contado algo de la hemoglobina. Sí, es una proteína globular. Bien. Qué interesante eso que dijiste. ¿Qué significa que sea globular? Las proteínas en general las podemos clasificar, y eso iba a ir después, en globulares y fibrosas. ¿De qué depende que sean globulares y fibrosas? De la estructura secundaria o terciaria con la que se forma. Bien. Fíjense, en este caso, que tenemos una estructura terciaria bien definida, en donde seguramente, porque esto es globular, expone residuos polares en la superficie de la molécula de proteína, y los residuos hidrofóbicos están para adentro de la proteína. Una proteína globular es soluble en agua, y es soluble en agua justamente porque, porque la disposición que tiene en el espacio esa proteína, ¿sí? Tenemos que, ya que es covalente, claro, vamos a ver esto. Fíjense, proteínas globulares. Entonces, las interacciones hidrofóbicas se estabilizan en la estructura tridimensional. Vamos a ver, ¿qué son las interacciones hidrofóbicas? Y la proteína se pliega hacia adentro y las partes que repelen el agua se ven entre ellas. Bien, eso es lo que dijimos. Recuerden, miren, los residuos hidrofóbicos, es decir, esos residuos que tienen fobia, digamos, por la etnología de la parada, que no les gusta estar cerca del agua, porque no pueden, en realidad, no les gusta estar en contacto con el agua porque no pueden interaccionar con las moléculas de agua, ¿sí? Porque son estructuras no polares de la proteína. ¿Quién va a estar en contacto con el agua? Las estructuras polares, ¿sí? Porque polar con polar se lleva bien, de alguna manera. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense que los residuos hidrofóbicos se ubican en el interior de la proteína, ¿sí? Y los residuos polares o hidrofílicos se ubican en la superficie de la proteína. O sea, la proteína se acomoda tridimensionalmente de tal manera de generar ese arreglo, ¿sí? E interaccionar con el medio que lo rodea. ¿Está bien? Porque si no, piensen que, si es que esto no ocurriría, las enzimas estarían como en dos fases en la sangre, ¿sí? En el plasma. Si uno separa el plasma, tendría una capita llena de enzimas y por abajo el agua. Eso no pasa porque las enzimas son estructuras globulares, son proteínas globulares. Es decir, sus residuos hidrofóbicos se alejan del contacto con el agua y se van hacia el interior de la proteína. Y los residuos hidrofílicos son los que se ponen en contacto estrecho con las moléculas de agua que rodean a la proteína. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Eso es importante. Y las fibrosas. Las fibrosas tienen que ver con lo contrario. Si hablamos de globulares, hablamos de la mayoría de las proteínas que conocemos. Las enzimas fundamentalmente. Pero también tenemos las proteínas fibrosas, como esta que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense las características de una proteína fibrosa. Son insolubles en agua, ricas en residuos hidrofóbicos. ¿Sí? Que están expuestos en su estructura terciaria hacia el exterior. Y fíjense que muchas cadenas similares se empaquetan para formar estructuras supramoleculares. O sea, más estructuras dentro de la misma molécula de proteína. Entonces, el arreglo particular de una proteína fibrosa es totalmente distinto al arreglo tridimensional de una proteína globular. Dentro de las proteínas fibrosas, fíjense acá tienen las proteínas del pelo, la alfa-keratina. Bueno, después les voy a contar sobre eso. El colágeno. ¿Dónde encontramos el colágeno? En los tendones. En los tendones. En la matriz celular. El tejido conectivo. ¿Sí? Bien. También en el colágeno. Las proteínas de la cera. Estas son todas estructuras bien fibrosas. Bueno. Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué más te quería mostrar de acá? Nada más. Habíamos hablado entonces de la hemoglobina. Volvamos a la hemoglobina. También me interesa que entiendan bien la estructura de la hemoglobina. ¿Cómo entonces es la estructura? Dijimos que estaban formadas por cuatro cadenas polipeptídicas. Pregunta. ¿Todas vienen del mismo gen? Dijimos hace un ratito que el que dicta la secuencia lineal de aminoácidos, es decir, la estructura primaria, es el gen. Ahora, las cuatro moléculas de proteínas que forman la hemoglobina, ¿vienen del mismo gen? ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Y entonces la respuesta? Ahora sí estoy dudando. Pero la estructura primaria no es como la unión, la cuaternaria no es la unión de varias proteínas, entonces... ¿Perdón? ¿La estructura qué? Varias proteínas primarias. O sea, la estructura cuaternaria no sería como la unión de varias proteínas, entonces no sería del mismo gen, porque como que clasifican las proteínas o no. Pero pará, es verdad que la estructura cuaternaria tiene que ver con la unión de varios polipeptidos, ¿sí? Estos polipeptidos pueden ser iguales o distintos, de hecho, la hemoglobina del adulto está formada por... A ver cómo está formada. ¿Cómo se llaman las cadenas de globina de la hemoglobina del adulto? ¿No tiene dos cadenas alfa y dos beta? Muy bien, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Entonces, hay dos cadenas de alfa-globina que vienen de un gen, ¿sí? Que está mapeando en un cromosoma en particular, y tenemos dos genes de beta-globina, que vienen de otro gen. Entonces, no necesariamente siempre que la cantidad de distintas cadenas polipeptídicas que forman una estructura cuaternaria tiene que venir de distintos genes. No sé si se entendió lo que quise decir. Acá está formado por cuatro, pero solamente la información genética viene de dos genes distintos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero sí es verdad que entonces la estructura cuaternaria, que no existe en todas las proteínas, tiene que ver con el agregado de varios polipéptidos que pueden tener idéntica información genética o distinta. De hecho, la carencia, las mutaciones que se generan en los genes de alfa o los genes de beta-globina, ¿qué genera en el paciente? ¿Se acuerdan de algo? ¿Han escuchado de la talasemia en algún momento? No. Bueno, las talasemias son un tipo de anemia hemolítica, las vamos a ver el año que viene, en donde, fíjense, que hay mutaciones en los genes de las globinas, ¿sí? De las alfa-globinas, y entonces el paciente tiene una alfa-talasemia, o mutaciones en los genes de la beta-globina, y entonces el paciente tiene una beta-talasemia. Que es un tipo de anemia congénita, que se hereda, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Estábamos hablando de la estructura secundaria, ¿no? Estábamos en la pregunta 2, y ustedes dijeron que teníamos entonces dos tipos de motivos, o formas, la alfa-ílice y la beta-plegada. Acá tenemos las interacciones, fíjense, que estabilizan, ¿se está viendo eso? La conformación nativa de una proteína. Acá tenemos, fíjense, tienen los enlaces covalentes, y los puentes disulfuros, fundamentalmente, y las interacciones débiles, que son interacciones hidrofóbicas, los puentes de hidrógeno. Recuerden que dentro de las uniones intermoleculares, las más fuertes son las puentes de hidrógeno. Después tenemos las interacciones hidrofóbicas, las interacciones iónicas, ¿sí? Que esas son más débiles. Todas estas interacciones van a contribuir a la estabilidad de una conformación en la proteína. Habíamos hablado de la estructura primaria, en donde se forma la unión peptídica, que yo les había contado. Fíjense, acá tenemos el carbonilo, que yo les había dicho, la unión carbono-doble enlace-oxígeno, seguido de un nitrógeno con un hidrógeno. Esto es el enlace peptídico. La estructura secundaria, dijimos entonces, que es la distribución o el arreglo espacial-local, espacial, dice, local, regular, de la cadena principal, o la cadena polipeptídica. Fíjense que no tiene en cuenta las cadenas laterales, es decir, los residuos, los restos de los aminoácidos. Y fíjense que en este segmento todos los ángulos diadro-guanáctona, esto no importa. Les quería preguntar algo más de la estructura secundaria. ¿Qué indica la forma en que se va a plegar una proteína en el espacio? ¿Cómo una proteína, por ejemplo? Hagamos una experiencia. Tenemos una proteína con una estructura secundaria. Yo agarro esa proteína, la estiro. La estiro y la dejo como una secuencia lineal de aminoácidos. Lineal. Por ejemplo. Está así la proteína, plegada. Yo la saco del medio y la dejo así. La vuelvo a soltar y se vuelve a plegar. ¿Por qué? Y se pliega de la misma forma. ¿Por qué? No es por la interacción de los hidrógenos de los aminoácidos. Según lo que hay alrededor para enlazar, va a tomar una forma u otra. Claro, pero en realidad lo que pasa es que quien dicta la forma en que una proteína se va a comportar en un medio determinado, adoptando una forma tridimensional, es la secuencia lineal de aminoácidos simplemente. Porque si tenemos residuos cercanos que pueden formar puentes de hidrógeno de alguna manera, bueno, se van a enlazar y van a generar esa unión débil de puentes de hidrógeno. ¿Se entiende? Entonces, la secuencia lineal de aminoácidos dicta la secuencia lineal de nucleótidos en el material genético. El plegamiento de la proteína depende exclusivamente de la secuencia de aminoácidos. Si yo cambio la secuencia de aminoácidos en una proteína, se comporta de forma distinta. Y por eso es que hay algunas mutaciones que generan cambios importantes en la proteína, en la secuencia lineal de aminoácidos, y eso hace que la proteína no se pliegue correctamente en el espacio, o en el líquido extracelular. Y entonces esas proteínas se transforman en proteínas anómalas, mal plegadas, y se acumulan en muchos tejidos, y generan patologías. Entonces, ¿quién dicta cómo se va a plegar o cómo se va a comportar una proteína? La secuencia lineal de aminoácidos, que a su vez está dictada por el material genético. Es decir, si yo abro una proteína y la vuelvo a colocar como estaba, ella tiene la información suficiente como para volver a plegarse de la misma manera. ¿Se entiende eso? Ahora, si yo ya cambio la secuencia de aminoácidos, ya no se va a plegar de la misma manera, porque la información ya cambió. Todo esto les cuento porque todo esto lleva a patologías siempre. Eso es lo importante, porque nosotros estamos estudiando química biológica, porque después vamos a aprender a interpretar las enfermedades. Y la fisiopatología tiene que ver con estas cosas tan sencillas. Es una mutación. Un cambio de un nucleótido por otro genera un daño importante en la célula que la puede llevar a la apoptosis o a la formación de maldignidad. O sea, transformarse la célula en una célula tumoral, evadiendo los puntos de control del ciclo celular. Bueno, siempre me voy. Bueno, ¿cuáles son los motivos de estructura secundaria? Ustedes me dijeron alfa-élice y cadena beta o beta-plegada. Hay otros, no importa, ahora les muestro un poquito. Son los giros beta o las cadenas, bueno, estos serían los bucles en realidad. Se llaman también bucles. La estructura secundaria es un, fíjense, ordenamiento local de la cadena que permite neutralizar los grupos polares del enlace peptídico mediante puertas de hidrógeno. Nos vemos dos, fundamentalmente, esta que es el alfa-élice, que fíjense que, a ver si acá estaba, no. Bueno, fíjense que dice que el paso de la hélice se da alrededor de 3,6 residuos. O sea, cada 4 residuos de aminoácidos unidos por el enlace peptídico se genera un giro, una vuelta en torno a un... ¿Cómo sería? No me salió la palabra. Un eje central imaginario. Es un bucle que va rodeando un eje central imaginario. Y cada vuelta tiene aproximadamente, fíjense, 4 residuos de aminoácidos. Y esto también es importante. Fíjense cómo se generan los puentes de hidrógeno. Miremos, ¿están viendo esto, no? Sí. Miren acá. Acá tenemos un grupo carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, seguido de un nitrógeno hidrógeno. Este es un enlace de qué tipo? Amida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dado por un carboxilo y un amino. De dos aminoácidos distintos. Fíjense que dice que la hélice alfa está estabilizada por sucesivas uniones puentes de hidrógeno entre un oxígeno de un carbonilo, ¿sí? Electronegativo. Y un hidrógeno unido a un nitrógeno electronegativo ubicado a 4 residuos de distancia. Fíjense, si este es el carbono 1, este es el carbono, ahora carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿Sí? El nitrógeno. ¿Se entiende? Cuatro residuos después. Y fíjense lo que dice, que cada vuelta de la hélice está unida o está estabilizada de alguna manera por alrededor de 3 a 4 puentes de hidrógeno intramoleculares. La otra disposición o arreglo tridimensional local de una proteína es la hoja beta, como ustedes habían visto, o beta plegada. ¿Cómo la vieron en biología? Una lámina plegada. La lámina plegada beta. Sí. Bueno, fíjense que las cadenas polipeptídicas se disponen en pliegues, en este caso. Pareciera, fíjense que parece como una lombriz. Se forman enlaces de hidrógeno, fíjense, de segmentos adyacentes, que incluso pueden estar en distintas cadenas polipeptídicas. Fíjense, esta es una cadena polipeptídica y esta es otra cadena polipeptídica. Y entre cada uno de ellos se generan los enlaces puentes de hidrógeno. De la misma manera que se formaba en la alfa hélice, ¿sí? Entre un carbonilo, el oxígeno de un carbonilo, y el nitrógeno de un NH. El nitrógeno, perdón, el hidrógeno unido a un nitrógeno, ¿sí? De otra cadena. En este caso tiene que ser de otra cadena porque es beta plegada. Pero puede ser de la misma cadena que se dobla también, ¿sí? Si la misma cadena viene así, viene así, después se dobla, forma en esta zona, puede formar una estructura de lámina beta o beta plegada. ¿Se entiende eso? Acá tenemos, miren, acá tenemos la secuencia. Esta cadena viene para acá, tiene este sentido. Acá tenemos otra cadena que viene en el sentido contrario. Y acá tiene la cadena de nudo que viene en el mismo sentido que la anterior. Esta sería una cadena polipeptídica que, fíjense, viene así, se dobla, viene así. ¿Se ve? O sea que es una región de la misma proteína que se pliega. Y acá fíjense que tienen otro motivo distinto. Las dos vienen, las tres, perdón, las tres cadenas vienen en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces esto quizás sea dado por distintas proteínas, distintos polipeptíos, que tienen el mismo sentido. Recuerden que tenemos amino y carboxilo terminal. ¿Eso se acuerdan, no? Cada proteína tiene un resto amino y un resto carboxilo terminal. Eso es fundamental que lo entiendan porque lo tienen que siempre, siempre les pido que lo señalen en los exámenes. Cuál es el resto carboxilo, cuál es el resto amino, dónde está la unión peptídica. Bueno, los otros son los giros. Fíjense, estos son los giros beta, que se ven acá. También están dados por estos que están acá, lo que les mostré recién. Que están dados también por, por eso se llama giro beta, por disposición en beta plegada, y que le permite a la molécula de proteína dar giros, o sea, doblarse de alguna manera, cambiar el sentido. Y después tenemos los loops, que son estos que están acá, o los bucles, que son secuencias que conectan distintos motivos dentro de una proteína. Fíjense qué dice, que los bucles, los loops, son segmentos de conexión entre distintas partes de una cadena polipeptídica. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero eso ya es otro motivo más. ¿No los vieron en biología? No, no, solo vio la alfa y la beta. Fíjense que dice que tienen longitudes variables, son regiones flexibles de la cadena, pueden adoptar distintas conformaciones, y fíjense que dice que se localizan sobre la superficie de la proteína, si está la superficie por arriba y por abajo de la proteína. Acá tienen los bucles, fíjense acá tienen la región de alfa hélice. Entonces si son flexibles, los bucles sí pueden cambiar un poco de forma. Sí, porque justamente permiten conectar distintos sectores de la proteína. También son sitios de reacción de muchas sustancias, sobre todo porque, fíjense lo que se ve acá. Acá se ve como que la estructura de la proteína es en forma de canal. Piensen ustedes, si esto está colocado en la membrana plasmática, puede permitir que pase a través de ella distintas moléculas. Por ejemplo, iones. Generan un poro hidrofílico que permite el pasaje de ciertas proteínas que no van a atravesar las membranas, de alguna manera. Y muchas veces, como esto sería el dominio extracelular y este sería el dominio intracelular, si está ubicada esta proteína en una membrana plasmática, se pueden fosforilar, se pueden fosforilar estos dominios intracelulares. Y eso genera una respuesta dentro de la célula. También se pueden transformar receptores estos residuos proteicos. Entonces se puede unir por la cara extracelular con un ligando, y la unión del ligando con el receptor genera un cambio conformacional en la molécula que permite entonces traducir una determinada señal al interior de la célula. Por ejemplo, otras funciones que tienen las proteínas. Bueno. Entonces dijimos que estaban estabilizados por uniones, puentes de hidrógeno, fundamentalmente la estructura secundaria. ¿Qué más teníamos de la pregunta 2? ¿A qué se denomina estructura secundaria de proteínas? Ya dijimos, ¿cuáles son los tipos que conocemos? ¿Y qué motivos, no perdón, tipos de uniones y qué motivos se conoce? Vamos a la 3. ¿Queda clara la pregunta 2? ¿Tienen dudas? No. No, profesor. La pregunta 3 dice, ¿a qué se denomina estructura terciaria de la proteína? ¿Y cuáles son los tipos de uniones que mantienen la estructura terciaria de la proteína? A ver, ¿quién me cuenta? Yo le puse que es la forma tridimensional global que toma la proteína. Muy bien. Es eso. El otro era plegamiento local, ahora es un plegamiento global. ¿Sí? De la proteína en el espacio. Y eso va a clasificar a las proteínas en fibrosas y globulares, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente. Porque como consecuencia de eso, tenemos o proteínas que expresan en su superficie restos polares, hidrofílicos, que pueden tener contacto con el agua, o en su defecto, expresan en su superficie restos hidrofóbicos, ¿sí? Que no tienen afinidad por el agua. ¿Le van siguiendo? Entonces, en función de eso, las podemos clasificar en globulares. Recuerden que todas las enzimas son proteínas globulares. ¿Qué tipo de interacciones hay en la estructura terciaria en la proteína? Puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro y las interacciones entre grupos polares. Perdón, hidrofóbicos. Bien, fundamentalmente también están las... Bueno, obviamente, tienen que ver con los plegamientos de puentes de hidrógeno, porque eso van a generar las estructuras secundarias, pero tenemos las interacciones hidrofóbicas, ¿sí? En la estructura terciaria. ¿Alguien encontró algo más? Las uniones van der Waals. Que es lo mismo, sí. Las interacciones de van der Waals. ¿Alguien encontró algo más? ¿Algo sobre la estructura terciaria que quiera contarnos? En biología habíamos visto que cuando hay grupos R demasiado grandes, el giro de la proteína se ve afectado, entonces como que lo interrumpe, y por eso gira de otra forma y es otra... Es algo más que identifica una estructura terciaria de la proteína. ¿Cómo es? Lo importante de los grupos R, ¿o decís? Sí, el tamaño que tenga. Puede ser, no, no tengo eso en mente. Ya, nos había dicho que la lisina, por ejemplo, en una hélice, era tan voluminosa que rompía los puentes de sulfuro, y la proteína se empezaba como a desarmar y empezaban a interaccionar lo que era hidrofóbico entre sí. De nuevo, ¿ver? ¿La lisina? Que la lisina era voluminosa y rompía los puentes de hidrógeno. Ah, porque romper un puente de sulfuro es muy difícil, ¿eh? No, no, el de sulfuro no, el de hidrógeno. Ah, por eso te dice repetir, porque una unión covalente no se rompe así nomás. Está bien, eso sí puede ser. Bueno, dijimos entonces que en función de eso, la estructura terciaria, fíjense que acá tienen la conformación beta, la conformación alfa, y acá tienen la estructura nativa. ¿A qué se le llama estructura nativa o conformación nativa de una proteína? A la estructura primaria, a la cadena lineal. ¿Sí? ¿Y por qué acá les muestra tan chiquitito? ¿Nativa no sería como el nacimiento? Sí, sería como la forma normal de una proteína, plegada en el espacio. Esa sería la forma nativa. La forma nativa es la forma funcional de una proteína. Una proteína plegada correctamente cumple la función adecuada. Por ejemplo, una catálisis enzimática. O por ejemplo, qué sé yo, si es una proteína fibrosa, bueno, de soporte o sostén del tejido conectivo como es el colágeno. Si yo estiro, cambio la estructura porque yo altero la estructura terciaria, y entonces la funcionalidad de la proteína ya no es la misma. La función de la proteína depende de su plegamiento general en el espacio. Si no se pliega de manera adecuada, no es funcional. Sí, a eso le llamamos conformación nativa de la proteína. De la proteína globular, la conformación en el espacio de esa proteína. ¿Qué dicta? La secuencia lineal de aminoácidos de esa proteína. Acá les quiero mostrar esto. No sé si ustedes lo charlaron con Mauricio, pero fíjense, esto es interesante porque tiene una aplicación en los ruleros cuando se hacen las permanentes, las mujeres. Bueno, hoy en día ya cualquiera, no solamente la mujer. Fíjense, esto por ejemplo son proteínas, acá dice alfa-queratina del pelo, ¿no? Que tienen los puentes disulfuros. Fíjense que tienen SH unidos. Esos son todos puentes disulfuros. Si yo le aplico un reductor a los puentes disulfuros, fíjense que se transforman en SH, están reducidos. Y entonces ya no interaccionan las dos hebras de alfa-queratina. ¿Lo ven? Si yo ahora le hago un rulero, es decir, coloco el rulero y enrollo el pelo alrededor, y el cabello, perdón, alrededor del rulero, ¿sí? De esa manera, fíjense que ahora ya los puentes disulfuros, uno, si antes estaban así, ahora ya empiezan a interactuar con otros los que antes no interactuaban, porque ya se los, yo los uní, los rodeé a un rulero, ¿se entiende? Entonces fíjense que este que antes estaba en contacto con este, ahora ya se pone en contacto con este, no con ese, ¿sí? Justamente porque yo lo estoy enrollando en el rulero. Si es que ahora, así como está, yo le aplico un medio oxidante, como por ejemplo el agua oxigenada de la que se usaba, ¿no? ¿Me parece? Ay, mía. No, no sé. No, no, no hacen la permanente ustedes, bueno. No. Agua oxigenada, creo que sí, hasta de 10 volúmenes, me parece, porque yo le sacaba a mi mamá para hacer experimentos de agua oxigenada, pero bueno, no importa. El medio oxidante nuevo, que sería el agua oxigenada, fíjense que vuelve a establecer los puentes disulfuros, pero ahora se establecen estos puentes disulfuros entre otros residuos de cisteína, no entre los mismos que estaban inicialmente. Y entonces, si yo saco el rulero, el pelo queda terminando enrulado. ¿Se ve? Justamente porque ahora los enlaces disulfuros se generan entre otros residuos de aminoácidos, no entre los mismos que estaban cuando estaba lacio, ¿se dice? Sí, ¿no? Sí. Bien. ¿Se entiende eso? Es muy interesante la aplicación. Sí. Bueno, colágeno ya dijimos, que era un tipo de proteína rosa. Bueno, listo, hasta ahí estructura terciaria. Vayamos a la cuatro. No están viendo, ¿no? La cuatro dice, ¿a qué se llama desnaturalización de una proteína? Y después pregunta, ¿las proteínas desnaturalizadas son funcionantes? Ejemplifica algunos agentes desnaturalizantes. ¿Qué encontraron? ¿Qué sería la pérdida de la estructura terciaria o secundaria? ¿Se rompen los enlaces débiles? Muy bien. ¿No? ¿Qué cosa? No los covalentes. Bien. Los fuertes, no. O sea, la estructura primaria se mantiene. Bien. ¿Y la funcionalidad de la proteína? Ya no es funcional. No es funcionante porque la proteína, recuerden, la funcionalidad de la proteína depende de su comportamiento o, perdón, te dije otra cosa. La funcionalidad de la proteína depende de cómo se pliega en el espacio. ¿Sí? Se comporta de una manera dependiendo de cómo se está pliegando. Si se pliega de otra manera, se comporta de otra manera. ¿Sí? Entonces, si es que una enzima, piensen ustedes, una enzima dijimos que era una proteína. Si una enzima o si es que la proteína que se va a transformar en una enzima que va a cumplir una función catalítica en una vía metabólica se pliega mal, entonces no funciona. ¿Sí? ¿Se entiende? No funciona correctamente y entonces viene una patología, se puede manifestar en una patología. Por ejemplo, si es que yo quiero tener un canal transmembrana, como dijimos hace un ratito, y tengo una mutación en el gen que codifica para esa proteína, ¿sí? Que se va a expresar y se va a ir a colocar en el canal, perdón, en la membrana plasmática de una célula. Y yo tengo una mutación en el material genético que pasa entonces a una mala información en la traducción, ¿sí? Se traduce a una proteína anómala. ¿Se entiende lo que digo hasta ahora? ¿Eso qué implica? Que se vaya a plegar mal. Si es que ese residuo de aminoácido era vital para el plegamiento de la proteína, la proteína se pliega mal. Ojo, pueden pasar varias cosas. Que la proteína se pliegue mal y eso vaya a colocarse en el en su sitio pero no cumple su función. Y si estamos hablando por ejemplo de un transportador, yo les quería asociar a la fibrosis quística. ¿La fibrosis, ¿conocen la fibrosis quística? ¿Escucharon hablar? No. La fibrosis, ¿nadie? No. La fibrosis quística es una enfermedad que tiene que ver con la mutación en un gen que codifica para un canal transmembrana transportador de cloruros. Las tienen, o sea, al momento del nacimiento y forma parte de lo que se llaman las enfermedades de la pesquisa neonatal obligatoria. ¿No escucharon hablar del programa de pesquisa? ¿Qué se le hace a los neonatos cuando nacen? ¿Qué se les pincha el talón y se les toma sangre? Muestra. ¿Para qué es eso? Hay gente que hay madres en la sala. Sí, profe. Es para hacer el FEI. Bueno, una de las enfermedades que se analiza es la fibrosis quística. Y la parte de tiroides también, ¿no? Sí, el hipotiroidismo congénito primario. Claro. Y eso se debe a que entonces hay una mutación en esa secuencia, en ese ADN, en ese gen que codifica para una proteína que se expone en la membrana plasmática y que genera un daño si es que hay una mutación. ¿Por qué genera un daño? Porque dependiendo de dónde esté esa mutación, afecta la funcionalidad del canal. ¿Y por qué afecta la funcionalidad del canal? Y porque se pliega mal la proteína. Y si la proteína se pliega mal, no cumple su función. ¿Se ve? ¿Vieron que desde lo molecular podemos analizar una enfermedad? Bueno, por eso entonces, un medio desnaturalizante, como ustedes dijeron, hace perder la estructura secundaria y terciaria de una proteína. Y si es que pierde esa estructura secundaria, obviamente, pierde su función. Ahora, si es que yo saco el medio desnaturalizante y tengo la proteína y la vuelvo a colocar en un medio normal sin ese agente desnaturalizante, ¿qué opinan ustedes? ¿La proteína va a seguir cumpliendo su función o no? Hay algunas que sí, pero también depende del medio, supongo. No, 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 pero por ejemplo, a ver, lo teníamos en plasma que estaba cumpliendo su función, pero le agrego un agente desnaturalizante, entonces desnaturalizo la proteína y después ¿qué hago? Mediante otro experimento saco el agente desnaturalizante y dejo la proteína en el plasma. ¿Qué pasa con esa proteína? Se renaturaliza. Se renaturaliza porque tiene la información suficiente para volverse a plegar. Sí. ¿Y quién dicta la estructura primaria? Siempre y cuando no se vaya a romper la estructura primaria, la proteína se puede volver a enrollar y a tener su estructura terciaria y secundaria una vez que saco el agente desnaturalizante. ¿Sí? Sí. Pregunta, ¿cuáles son los agentes desnaturalizantes? ¿Se ingestaron alguno? Cambios en pH, temperatura. La temperatura, cuando ustedes cosen un huevo frito, o hacen un huevo frito, perdón, están desnaturalizando la proteína. El alcohol, ¿nunca cosieron un huevo en alcohol? No, no. También es un agente desnaturalizante. Los detergentes también. Los detergentes. Esos son agentes desnaturalizantes. Esperen que voy a buscar a la gente. No. acá. ¿Están viendo? Sí. Bueno, esto ya charlamos. Fíjense, desnaturalización y renaturalización. Consiste en la pérdida de todas las estructuras de orden superior, o sea, secundaria y terciaria, fundamentalmente, y si es que existiera, la estructura cuaternaria, quedando la proteína reducida a un polímero con estructura, o sea, su estructura primaria, simplemente, la secuencia lineal de aminoácidos. La consecuencia de esa desnaturalización es disminución drástica de la solubilidad, porque la solubilidad va a depender, recuerden ustedes, de qué cosa. De los grupos hidrofílicos que están afuera. Que se colocan en la parte externa de la proteína, ¿no? Sí. ¿Qué más? La pérdida total de su función biológica, ¿sí? Una proteína, una enzima que se desnaturaliza, pierde su función. Miren qué interesante esto. El calor, ustedes dijeron que era un método desnaturalizante, ¿sí? Entonces, si es que yo a las enzimas las trato con un, con una temperatura superior a 37 grados centígrados, pierde su función. Porque se desnaturaliza. ¿Sí? Entonces, podemos usar nosotros esta herramienta para esterilizar cosas que vamos a utilizar en el laboratorio de microbiología, por ejemplo. O sea, si yo quiero esterilizar un material de laboratorio, lo someto al calor porque sé que el calor desnaturaliza las proteínas de los bichos también, ¿no? Porque también son proteínas las enzimas de las bacterias y de los hongos, ¿no? Entonces, si yo lo someto a calor, de alguna manera estoy desnaturalizando las proteínas y la célula no puede vivir, ya sea la bacteria o el hongo o el parásito, ¿se entiende? y entonces de esa manera muere. Por eso muere. Bueno. ¿Cuáles son los agentes desnaturalizantes? Acá teníamos físicos como el calor, bueno, acá les conté un poquito lo que yo ya les dije, después tenemos la radiación también, al UV, nosotros podemos esterilizar zonas de una mesada o algún equipo que utilizamos con radiación UV, ¿qué más? Y después tenemos los químicos, fíjense, ahí tienen detergentes, urea, altas concentraciones de sal y pHs extremos o reactivos con grupos de grupos infinitos. Y lo más importante son detergente, urea, ácidos, alcalis, alcohol, etc. Entonces, lo que hace, acá tienen la acción de un detergente, este es el detergente, acá tienen distintos agentes desnaturalizantes, el 2-mercaptoetanol, la urea, el 2-mercaptoetanol viene en muchos reactivos, en muchos kits de reactivos para, creo que, si mal no recuerdo, para chagas, después lo van a ver más adelante. Acá tienen el ditiotreitol, perdón, acá tienen la guanidina y acá tienen este que se llama dodecil sulfatozódico, es un detergente. ¿Ustedes conocen qué es un detergente? ¿Saben qué es un detergente? Un detergente tiene dos partes, una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. La parte hidrofílica contacto con el agua, la parte hidrofóbica contacto con la mure, con la grasa. Entonces, lo que hace es hacer soluble o hidrosoluble las grasas que son liposolubles. Fíjense, tienen una parte hidrofóbica que es toda esta cadena hidrocarbonada que ven acá y una parte polar que interacciona con las moléculas de agua. Entonces, el detergente lo que va a hacer o la acción detergente es justamente solubilizar las grasas por acción justamente de la molécula del detergente. Tenemos lo mismo, la herida entonces de la estructura secundaria y terciaria de la proteína por desnaturalización. Fíjense que queda la información. Pero la proteína, si es que yo retiro la gente desnaturalizante, obviamente no estamos hablando de calor porque el calor desnaturaliza y ya está porque la proteína y la albúmina ya no se va a volver a generar porque yo coloque la albúmina en la heladera, el huevo en la heladera, el huevo frito. Estamos hablando de agentes desnaturalizantes como por ejemplo un detergente o el alcohol. Fíjense que si yo retiro la gente desnaturalizante, la proteína tiene la información necesaria para plegarse nuevamente y por lo tanto reconstituir su funcionalidad. Esto ya empieza a hablar de otras características de la proteína que van a mostrar la respuesta. ¿Entendió? Sí. Sí. El punto 4. Veamos ahora el 5. ¿Qué son las proteínas globulares y como esto ya lo dijimos? Esto ya lo clasificamos recién, ¿no? ¿Qué son? Y vimos ejemplos. Así que la pasamos. ¿Qué es un dominio de una proteína? ¿Qué es un dominio y qué son los agentes disociantes? En los niños son las regiones en donde sería que se permite que sea más estable la proteína. Y son funcionantes. Y que, claro, son funcionales aún si se las separa. ¿Y qué son los agentes disociantes? Los que permiten separar las estructuras cuaternarias pero que después se puedan volver a unir. Sí. Es lo mismo que pasaba con los desnaturalizantes pero en este caso son agentes que actúan a nivel de interacciones más débiles hidrofóbicas destruyendo de esta manera la estructura cuaternaria de una proteína. ¿Sí? Pero que obviamente como tienen la misma información porque no se pierde la estructura primaria si sacamos el medio disociante se puede volver a la estructura cuaternaria nuevamente. ¿Sí? Es lo mismo que lo que sería en un agente desnaturalizante. ¿Sí? Sí. ¿Algún ejemplo? ¿De un disociante? Sí. ¿El detergente por ejemplo que decían recién? El detergente también es un método disociante de hecho sirve para estirar las proteínas del detergente y dejarlas en la estructura primaria muchas veces. ¿Algún otro? ¿Alguien más? Yo tengo que la urea y el hidrocloruro de guanidina también. La guanidina. Y todas las mezclas. Pero en menor concentración porque si no serían desnaturalizantes. Claro. ¿Qué son las proteínas conjugadas y de qué tipo conocemos? Son proteínas que además de tener la cadena polipeptídica tienen un componente que se llama grupo prostético. Es un componente no aminoácido. El grupo prostético puede ser un azúcar, un lípido o un ácido nucleico. Bien. ¿Y entonces qué tenemos? ¿Cómo se clasificarían? Si tenemos unidos lipoproteínas lipoproteínas perdón nucleoproteínas muy bien sí eso homoproteínas y fosfoproteínas Oye si tiene grupos fosfatos ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Todos saben eso? ¿Entendieron? Sí Bien por ejemplo las lipoproteínas hablemos un poquito de las lipoproteínas ya que las tenemos por ahí ¿Qué son las lipoproteínas? ¿Escucharon a hablar de las lipoproteínas? Son proteínas que tienen un lípido asociado Sí ¿Y qué lipoproteínas hay en el plasma? ¿Cuáles? ¿Se acuerdan de alguna lipoproteína? LDL HDL DLDL IDL ¿Escucharon a hablar? ¿Los triglicéridos? ¿Los triglicéridos? No los triglicéridos no son lipoproteínas los triglicéridos son grasas solamente el colesterol también es una grasa solamente un lípido pero las lipoproteínas tienen una parte proteica y una parte lipida como ustedes dijeron tienen que buscar la presentación ¿Las hormonas son? ¿O no? No ¿Las hormonas o son proteínas? Bueno hay hormonas que son glicoproteínas Sí Acá tenemos entonces proteínas conjugadas las proteínas conjugadas o holoproteínas dicen ahí están constituidas por un polipéptido que es la parte proteica o sea la apoproteína y por un componente no proteico que se llama grupo prostético como ustedes dijeron que pueden ser de distintas entidades puede ser un lípido puede ser un lúcido puede ser un nucleótido ¿Sí? O grupo fofato como dijeron ustedes La porción no proteica puede estar unida covalentemente como por ejemplo los azúcares o los lípidos o los fofatos también o de manera reversible esto quiere decir que es un equilibrio o sea que tiene una unión más débil Nada más Bueno y acá tenemos por ejemplo en el caso de la hemoglobina tenemos al hierro con su grupo hemo ¿Sí? Que se une a a la cadena de globina por ejemplo ¿Sí? Después vamos a ver esto de los cofactores enzimáticos y las coenzimas que forman parte justamente de las enzimas Acá tenemos los tipos de proteínas conjugadas Las lipoproteínas que dijeron ustedes que tenían entonces unión a lípidos Las glicoproteínas unión a carbohidratos Las fosfoproteínas unión a grupo fofato etcétera ¿Sí? Las metaloproteínas unidas ¿A qué? A un metal A un metal Nómbrenme una metaloproteína La hemoglobina sería La hemoglobina acá tiene igual La caritina el alcohol de ciruginasa la calmodulina ¿La calmodulina a quién se une? ¿Ajá? Lo tienes que saber al calcio en la contracción muscular Acá tienen las glicoproteínas que se encuentran en la cara extracelular de la membrana plasmática es una forma entonces de asimetría de la membrana plasmática Acá tienen las funciones que cumplen receptores forman el glicocálix de la membrana o sea de la célula Y acá tenemos la estructura que yo les preguntaba de la lipoproteína Aprovechemos para hablar ahora porque hoy vamos a hablar de lípidos también Fíjense cómo está constituida una proteína Perdón una lipoproteína Tiene una estructura lipídica Fíjense que es una estructura esférica formada por lípidos Los lípidos que tiene la lipoproteína son fosfolípidos triglicéridos y colesterol Acá tienen la estructura del colesterol El colesterol Acá tienen los triglicéridos como les muestran acá Y acá tienen los fosfolípidos que forman como una vitapa lipídica en la forma externa de la lipoproteína ¿Sí? Que recuerden ustedes que los fosfolípidos también tenían una parte polar y una parte no polar ¿No? ¿Se acuerdan? Bien Y fíjense embebida sobre la superficie de la lipoproteína la parte proteica Miren Estos de colores acá Estos tres son la parte proteica Se llaman apoproteínas Existen distintos tipos de apoproteínas y son los que le van a dar la identidad a la lipoproteína Están las lipoproteínas malas o colesterol malo ¿Escucharon hablar del LDL? Sí ¿Por qué es colesterol malo? ¿Por qué el LDL es colesterol malo? Porque se depositan las arterias y es que hay el máximo en mucha concentración y generan las placas de ateroma Y la HDL se llama colesterol bueno ¿Por qué? ¿Saben por qué? No era porque transporta el colesterol ¿A dónde? ¿Otras partes del cuerpo por el hígado? Al hígado Al hígado O sea la LDL se va a los tejidos y se depositan los tejidos y la HDL saca colesterol de los tejidos y los lleva al hígado ¿Sí? Sí Entonces por eso decimos que la HDL participa en el transporte retrógrado del colesterol y por eso es colesterol bueno supongamos para uno no tener riesgo de enfermedad coronaria tiene que tener hoy en día se sabe que no basta solamente con tener el LDL bajo sino que también hay que tener el HDL elevado ¿Sí? esas dos cosas para no tener riesgo de enfermedad coronaria ¿Sí? Bueno y entonces existen muchas hipoproteínas después más adelante ya lo vamos a discutir nosotros con más detalle tenemos LDL HDL BLDL hay todo un metabolismo de los lípidos que tenemos que estudiar porque todo lleva enfermedades y son importantes pero les quería mostrar la estructura general de lo que sería una lipoproteína que es una proteína conjugada ¿Están aprendiendo o no? Sí Sí Bueno y hasta acá entonces lo de las generalidades de las proteínas y ahora vienen las enzimas particularmente ¿Qué son las enzimas? La pregunta 8 dice ¿Qué son las enzimas y cómo se clasifiquen? Hiciste algún ejemplo de cada una Las enzimas son catalizadores biológicos Bien ¿Sabemos cómo actúan las enzimas? Aceleran las reacciones químicas que hay entre las moléculas Bien ¿No intervienen ¿Verdad? No Pero de alguna manera las aceleran y son importantes porque cumplen funciones vitales en muchas vías metabólicas ¿Sí? Y todo lo que estamos realizando en las proteínas la podemos realizar en las enzimas y todos los factores que alteran la proteína alteran las enzimas ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a nosotros en el laboratorio clínico para qué nos sirven la medida de las enzimas plasma? ¿Para qué medimos? A ver nombrenme alguna enzima que se mida en el laboratorio clínico Ustedes ya cursaron la práctica en el grupo semestre así que algunas órdenes médicas han visto ¿No? Con Adriana Sí Bueno entonces a ver ¿Algunas enzimas que se miden en el laboratorio? ¿Cuál es? No recuerdo el nombre de la que regula la función de la tiroides por ejemplo Hay varias ¿Qué sería? TPO o algo así ¿Algo así? TPO es la tiroides TCH 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 Dependiendo del valor que da sería que la tiroides está estimulada o no Claro pero esa sería una hormona Ah una hormona perdón Una enzima La hormona vamos a ver más adelante nosotros en tercer año que la hormona actúa en células blanco mediante la unión a su receptor como estuvimos viendo hace un ratito ¿Sí? Entonces la la hormona viaja a través de la sangre desde un órgano que se llama glándula que lo produce hacia el órgano blanco o diana ¿Sí? que tiene el receptor por ejemplo la TCH se sintetiza ¿Dónde? En la hipófisis y va a ir a impactar sobre la glándula tiroides ¿Sí? estimulando para que la glándula tiroides sintetice y libere T3 y T4 ¿Sí? pero las enzimas cumplen una función totalmente distinta son catalizadores biológicos como ustedes dijeron aceleran la velocidad de una reacción que si no estuvieran presentes tardaría mucho tiempo y no sería viable la vida ¿Sí? ¿Sí? ¿Entonces o alguna enzima que se mida en el laboratorio? Lipasa milasa Muy bien la lipasa la milasa no vamos a detenernos en la función que cumplen pero son enzimas que se miden ¿Y para qué? ¿Para qué te sirve medir la lipasa y la milasa? ¿Con qué lo voy a relacionar? Con una posible pancreatitis Bien o sea con un daño en un tejido ¿Sí? Ustedes asocian actividad nosotros vamos a medir en el laboratorio no sé si les contaron ya pero con respecto a las enzimas nosotros vamos a medir actividad catalítica de las enzimas ¿Sí? Más adelante ya van a ver en detalle eso en la práctica vamos a medir la función de la enzima en la mayoría de las veces en otras pocas veces vamos a medir la concentración ¿Vieron por ejemplo que cuando ustedes miden cuando ven un resultado de glucosa glucemia dice 70 miligramos decilitro ¿Eso qué es? ¿Concentración o actividad catalítica? Concentración Concentración ¿Sí? Mientras que para las enzimas como la glucosa no es una enzima obviamente mientras que para las enzimas nosotros vamos a medir actividad catalítica es decir ¿Cuánto de de funcionalidad enzimática hay en el plasma? Cuanto mayor cantidad de enzimas en el plasma más función catalítica hay ¿Sí? ¿Y eso con qué lo puedo relacionar? Con un daño de un órgano ¿Sí? ¿Por qué las transaminazas aumentan? Generalmente en un paciente ¿Cuál es la causa más común de aumento de la transaminazas? ¿Qué son las transaminazas? Las enzimas hepáticas ¿Cuáles son? TGO TGP Bien TGO Usted va a tener que aprender a nombrarla de las dos maneras TGO o GOT o AST aspartato amino transferasa o TGP o alanino amino transferasa amino transferasa perdón que se llama ALA Tiene dos nombres distintos para que hayamos acordarse de los dos Esas son las transaminazas que se liberan del hepatocito cumplen su función en el hepatocito y cuando aumenta su concentración en plasma es porque el hepatocito se rompió ¿Se entiende? El hepatocito como célula y entonces el médico puede de alguna manera relacionar la actividad catalítica aumentada en plasma con el daño del hepatocito Cuanto mayor actividad catalítica hay en el plasma es porque en el hepatocito hay más cantidad de hígado que está necrosándose ¿Sí? Profe ¿Una de las causas puede ser como por ejemplo diabetes? ¿De las transaminazas? No directamente porque la diabetes ¿Qué función cumpliría con las transaminazas? No directamente una complicación de la diabetes podría llegar a ser y muy poco probable que por una diabetes sola te aumente las transaminazas seguramente a lo largo de la vida puede llegar a incrementarse pero no directamente una hepatitis por ejemplo a eso me refería las hepatitis virales cursan con transaminazas muy elevadas esas son las causas más comunes el alcoholismo después lo vamos a ir viendo pero les quiero llevar a que piensen en lo importante de entender primero ¿Cuáles son las metodologías que vamos a utilizar para la medida de las enzimas? ¿Y qué funciones cumplen las enzimas? ¿Y qué dato clínico me va a aportar para el diagnóstico que yo mida la actividad de las enzimas en la sangre? ¿Sí? Bueno volvamos a la pregunta 8 ¿Qué son las enzimas y cómo se clasifican y cita ejemplos? A ver Bina 13 ¿Qué son las enzimas ya me dijeron? Clasificación ¿Encontraron alguna clasificación? Sí se puede dividir en ligasa isomerasa hidrolasa transferasa óxido reductasa ¿Eso dónde lo encontraron? Acá tenemos un cuadrito Fíjense óxido reductasa que catalizan reacciones redox ¿Sí? En las cuales algo se oxida y algo se reduce las transferasas que transfieren algún vesido de una parte o de una enzima de un sustrato a otro sustrato que fundamentalmente ahí tenemos las llamadas transaminasas ¿Sí? Las hepáticas que dijimos hace un ratito hidrolasas que catalizan reacciones en las que se pueden producir rupturas de en realidad se llaman hidrolasas porque hidrolizan la molécula de agua ¿Sí? Y al formar la ruptura la hidrólisis de la molécula de agua entonces rompen un enlace por ejemplo un enlace peptídico Ustedes vieron que yo les dije ustedes también dijeron que cuando se genera un enlace peptídico se libera una molécula de agua para romper el enlace peptídico tengo que agregar una molécula de agua ¿Se entiende la diferencia? Es lo mismo va de un lado para el otro ¿Sí? Entonces cuando se forma un enlace peptídico se libera una molécula de agua cuando se rompe el enlace peptídico se rompe una molécula de agua de alguna molina ¿Sí? Las liasas fíjense que catalizan reacciones en las que se eliminan grupos como por ejemplo acá tienen el agua el dióxido de carbono amoníaco para formar enlaces por ejemplo en un enlace peptídico isomerasas catalizan la transformación de un isómero en otro y después tenemos las ligasas que catalizan la formación de enlaces de dos moléculas de sustratos que pueden ser iguales o distintos fíjense que dicen acá que necesitan aporte de energía acá tienen en la otra diapositiva ejemplos de cada uno o sea cómo actúan ¿te entiende? ¿te entiende? ¿sí o no? ¿están cansados? no creo que tuve que pagar todo porque tenía el gato y el perro la grande y maullando juntos seguimos hasta las doce y los libera las doce ¿quieren? bueno de inmunología tenemos el recuperatorio nada más hoy la clase que viene la tomamos con las clases ¿sí? así que la gente que no tiene que rendir el recuperatorio pone el presente ahora les voy a poner el foro y listo eso era como siempre ¿no? profe con cuatro ya no se tenía que hacer el recuperatorio cuatro la gente que tiene que rendir el recuperatorio se va a activar el recuperatorio a las doce y media va a tener noventa minutos como siempre para rendir es igual que el parcial ¿las doce y cuánto profe? doce y media ok veamos esta ¿qué se llaman holoenzimas cofactor apoenzima y siete ejemplos? este es medio un volante esto espera a ver holoenzima la holoenzima sería cuando ya es la parte proteica y la no proteica junta y que sería totalmente funcional ¿están viéndolo? ¿el cuestionario? ahí ahí está ahora sí bien como dijiste vos la holoenzima es la combinación de la apoenzima y el cofactor la apoenzima es la parte polipertídica ¿sí? de la proteína y el cofactor es la parte no proteica nombrenme cofactores acá tenemos quiero llegar a algo por eso me apuro con esto fíjense los cofactores pueden ser iones metálicos como por ejemplo el hiedro magnesio el magnesio es el cofactor por excelencia de muchas proteínas en todo de carboxilasas el cobre como de otras como por ejemplo la celuloplasmina el protón el potasio el sodio el zinc entonces estas proteínas que tienen unido estos iones se llaman metaloenzimas recuerden que habíamos clasificado las enzimas o metaloproteínas perdón ¿me acuerdan? hace un ratito que habíamos dicho eso importante ¿qué pasa si yo por ejemplo quiero medir la actividad catalítica de una enzima que tiene un cofactor como el magnesio el cofactor obviamente es una parte de la enzima funcionante que es vital para el funcionamiento de la enzima ¿verdad? si no está presente el cofactor no tengo actividad enzimática la enzima no puede cumplir su función ¿qué pasa si yo por ejemplo quiero medir la actividad de una enzima como por ejemplo la fosfatasa alcalina ¿escucharon hablar de la fosfatasa alcalina? si bien la fosfatasa alcalina es una metalenzima porque en realidad necesita como cofactores fundamentalmente el magnesio y el zinc se forma parte del hepatograma ¿recuerdan? ¿qué pasa si yo quiero medir la actividad catalítica de la fosfatasa alcalina en un paciente porque sospecho de alguna patología y le saco sangre en un tubo con ELTA como anticoagulante mido me voy a medir o sea separo el plasma del paquete globular lo pongo en el autoanalizador me da cero ¿qué pasó? ¿no tiene fosfatasa alcalina al paciente? sí tiene pero el anticoagulante que se usó no es el que se tendría que haber usado ¿por qué? para el para el hepatograma no se usaba citrato de sodio no va a cumplir la misma función que el ETA ya sé la otra vez ¿para qué se usa citrato de sodio? para el coagulograma ¿y qué hace el citrato de sodio? si mal no me acuerdo era funcionaba como que el anticoagulante del calcio sí y el calcio es un cation divalente el magnesio y el zinc también son cationes divalentes también lo van a secuestrar por lo tanto también le van a dar actividad catalítica de fosfatasa alcalina cero ¿qué pasa con el ETA? hace lo mismo sí también es un quelante de calcio bien en este caso entonces también va a secuestrar o va a quelar los cationes divalentes como por ejemplo el magnesio del zinc que yo les dije que son fundamentales o son los cofactores más importantes que tienen la fosfatasa alcalina entonces la etapa preanalítica es crucial para la medida de las enzimas no solamente necesito un pH óptimo de trabajo alrededor de 735 745 que es el pH del medio interno fisiológico y no solamente necesito una temperatura adecuada como estuvimos analizando hace un ratito porque recuerdan que habíamos charlado que la actividad de la enzima o la función de la proteína es máxima a un determinado de una determinada temperatura pero después si pasamos si aumentamos mucho la temperatura ¿qué pasa con la proteína? se desnaturaliza bien y ahora le sumamos además que necesitamos la presencia de estos cofactores para que la actividad catalítica sea adecuada entonces si yo tomo la muestra con un quelante de cationes divalentes obviamente no voy a tener cofactores de hecho ¿para qué secuestro yo el calcio con un anticoagulante? para que no coagule ¿no? claro para que la muestra no hay coagulada bien entonces así como no coagula tampoco va a tener actividad enzimática el calcio es importante para la cascada de la coagulación después lo vamos a ver más adelante entonces por eso a eso quería llegar y es muy importante que tengan en cuenta el porqué de entonces utilizar un anticoagulante adecuado al momento de realizar una determinación en el laboratorio ¿cuál es la forma adecuada de tomar la muestra para una enzima para la medida de una enzima ¿qué es lo que dicen las recomendaciones internacionales? ya sabemos que con citrato ni con conecta se pueden tomar una recomendación que nos dio la profesora de prácticas es que no había que tardar al momento de la extracción no se usa ningún anticoagulante entonces yo entendí que era para evitar que se coagule la muestra el bol estándar o sea lo que se recomienda para utilizar o cómo tomar la muestra para medir la enzima es con tubo seco es decir sin anticoagulante ¿sí? entonces lo que uno tiene que hacer es sacar la muestra normal llenar un tubo seco y dejar que ¿qué pasa? que el coágulo se forme ¿sí? que retraiga el coágulo que el coágulo se forme una vez que se formó el coágulo ahí sí lo centrifugo y al centrifugar separo el sobrenadante que en este caso es el suero ¿verdad? no es el plasma el suero del paquete globular y sobre el suero voy a trabajar para medir la actividad catalítica de las enzimas o sea que el suero es la muestra adecuada para la medida de las enzimas en el laboratorio clínico se puede utilizar también como anticoagulante parina de litio ¿escucharon hablar de la parina de litio? como anticoagulante ese también se puede utilizar de hecho en el laboratorio de guardia se suele usar con más frecuencia parina de litio que tubo seco porque justamente ¿cuál es la diferencia? que la parina en la parina yo lo que voy a tener es plasma y no tengo que esperar a que se forme el coágulo la malla de fibrina entonces lo trabajo más rápido ¿sí? sí queda claro entonces que justamente se utiliza suero si no plasma pero obtenido con heparina de litio no cualquier plasma tengo en cuenta eso bueno acá tenemos los cofactores acá tenemos algunas enzimas sobre cuáles son necesarios estos cofactores nadie les va a preguntar para la hemoglobina que siempre viene bien saber acá tenemos otros cofactores tenemos coenzimas las coenzimas son pequeñas moléculas orgánicas a diferencia de los cofactores ¿sí? son por ejemplo vitaminas que son importantes para la funcionalidad de la enzima acá tenemos por ejemplo el flamin perdón flamin ademín dinucleotido o el NAD nicotín ademín dinucleotido acá no tiene el hidrógeno por lo tanto esta es la forma oxidada y acá tenemos otra la coenzima que no nos importa mucho fíjense acá una reacción acá tenemos la reacción de del piruvato el piruvato es producido ¿dónde? en la glucólica bien y el piruvato se transforma a lactato fíjense por la acción de una enzima la lactato de cirrogenasa la LDH ¿qué saben de la LDH? ¿saben algo? lo que recuerdo era que servía como para almacenar energía en forma de protón ¿la lactato de cirrogenasa? no en nada pero la LDH como enzima ¿saben algo de ella? ¿no es que convierte el ácido pirúvico en ácido láctico? sí la estamos viendo Camila ah no estaba bien ¿no se ve? sí ah perdón es una enzima que se encuentra en el glóbulo rojo bueno es una enzima ubicua es decir se encuentra en muchas células en muchos tejidos y es una de las enzimas que aumenta mucho cuando hay ¿qué cosa? como etapa preanalítica inadecuada o una intercalencia hemólisis hemólisis sí la hemólisis la LDH aumenta porque se rompe el glóbulo rojo y en el glóbulo rojo la LDH adentro del glóbulo rojo hay mucha concentración por eso se se defina la hemólisis como una interferencia ¿qué otras interferencias metodológicas hay? la hemólisis era una ¿qué otras más? ¿para la LDH? no, no, no en general la temperatura a la que se conservaba la muestra no interferencia en la muestra ¿qué interferentes conocen ustedes? ictericia ictericia hemólisis y ¿quién más? falta una lipemia lipemia esas son tres cosas que tienen que tener en cuenta al momento de recibir una muestra y centrifugarla ¿no? que el suero o el sobrenadante porque puede ser plasma no esté nictérico ¿en qué pacientes se encuentran nictéricos los sueros? en los pacientes que tienen falla hepática bien y parirrubinemia ¿en los recién nacidos? a veces también a veces sí en los recién nacidos siempre ¿por qué? ¿saben por qué? nos estamos oyendo pero no importa ¿no es por la bilirrubina? sí ¿pero por qué? porque no ha madurado el hepatocito en los recién nacidos entonces por eso tiene hiperbilirrubinemia y la bilirrubina es un pigmento tóxico entonces por eso los neonatólogos constantemente están controlando esta hiperbilirrubina de hecho no se les puede dar el alta médico a los neonatos si es que la bilirrubina no está por debajo de creo que de 10 o un poquito más miligramos decilitro porque es tóxico atraviesa la marrilla matoencefálica y genera patologías en el nacido una que se llama tenicterum no importa ¿sí? entonces por eso hay que ver los niveles de bilirrubina en los recién nacidos y si es que tienen muy altos ¿qué se les hace? ¿saben? si se los pone en lámpara bien en lámpara la lámpara lo que hace es generar es transformar la bilirrubina en una forma mucho más soluble y entonces la puede eliminar por orina y si es que esa terapia no funciona se hace exanguinotransfusión ¿sí? pero van entendiendo cosas nuevas muestra pasamos ya me hasta me olvidé de la pregunta bueno la enzima con factura por encima ya dijimos ¿qué es un inhibidor enzimático y cómo se clasifica? vamos a ver ¿qué encontraron? es un efector que hace sí son reguladores de la actividad reguladores de la actividad que pueden ser positivos o negativos ¿no? hay reguladores que son positivos y hay reguladores que son negativos fíjense que dice que son efectores o son efectos que hacen disminuir la actividad enzimática a través de la interacción fíjense en este caso con el centro activo no les nombré todavía pero seguramente en biología ustedes escucharon hablar del centro activo de la enzima ¿no? el centro activo de la enzima es el lugar en donde el sustrato se une con una alta afinidad a la enzima permitiendo entonces que el sustrato se transforme en producto ¿sí? por acción de la enzima ¿sí? bueno ¿cómo se clasifican? fíjense dos tipos de inhibidores isostéricos que ejercen su acción sobre el centro activo y alostéricos que ejercen su acción sobre otra parte de la molécula o sea que se unen a la molécula en otra zona que no sería el sitio activo de la enzima ¿sí? y fíjense que cuando esta molécula ¿sí? se une al sitio alostérico a otra región alejado del sitio activo de la enzima causa un cambio conformacional con repercusión negativa en la actividad enzimática es decir repercusión negativa en el sitio activo de la enzima fíjense acá tenemos dentro de los inhibidores isostéricos se pueden clasificar yo estoy viendo el cuestionario todavía uy perdón sí ahora sí sí bien podemos hablar entonces de inhibidores reversibles que establecen un equilibrio con la enzima libre y se unen entonces al sitio activo de la enzima fíjense esta es la enzima este es el inhibidor se une de manera reversible a la enzima al sitio activo de la enzima o se une al sitio activo con la enzima y su sustrato fíjense la enzima y el sustrato se une con el inhibidor generando este complejo enzima sustrato inhibidor pero siempre el inhibidor se une al sitio activo por eso es isostérico y los inhibidores irreversibles son aquellos que se unen fuertemente al sitio activo de la enzima acá teníamos un equilibrio yo puedo desplazar este equilibrio hacia la enzima libre o puedo desplazar el equilibrio hacia la enzima unida con su inhibidor mientras que la inhibición irreversible fíjense que dice que modifica químicamente la enzima se une covalentemente el inhibidor con la enzima en el sitio activo de la enzima entonces fíjense que la flecha es para allá nada más a la enzima inhibida entonces la actividad catalítica de la enzima se pierde ¿sí? sí a ver si tenemos el cuadro que se 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 dentro de los inhibidores reversibles fíjense que tenemos la inhibición competitiva la inhibición no competitiva o la inhibición acompetitiva es competitiva cuando el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima ¿sí? ¿está bien? entonces fíjense que una vez que el inhibidor se une al sitio activo de la enzima impide la unión del sustrato a la enzima pero son reversibles por lo tanto pueden cambiar podemos desplazar el equilibrio hacia la formación de la enzima libre ¿sí? fíjense la no competitiva la no competitiva se une a la enzima esté o no esté el sustrato unido al sitio activo fíjense que dice que el inhibidor se fija la enzima independientemente de que lo haga o no el sustrato es decir que no estaría molestando la unión de la enzima con el sustrato fíjense que dice por lo tanto no impide la fijación del sustrato la enzima pero sí impide su acción catalítica la función de la enzima está impedida por la presencia del inhibidor ¿está bien? y la A competitiva fíjense que se une al complejo enzima sustrato fíjense que se une al complejo enzima sustrato una vez formado impidiendo la actividad catalítica de la enzima a diferencia de esta en este caso depende que antes se haya unido el sustrato a la enzima acá tienen los tipos de fíjense inhibición competitiva acá tenemos el sitio activo de la enzima el sustrato se une al sitio activo o el inhibidor se une al sitio activo acá tenemos lo mismo no competitiva fíjense que como yo les decía el inhibidor se puede unir a el complejo enzima sustrato es decir no compite por la unión del sustrato pero si inhibe la actividad catalítica de la enzima acá tenemos otro tipo acá están las irreversibles que veíamos posteriormente los inhibidores irreversibles reaccionan con grupos químicos de la enzima modificándola covalentemente como el gine la saca de función de circulación fíjense que dice que los inhibidores irreversibles son generalmente altamente tóxicos destruyen la función del enzima esto lo vamos a pasar pero es un ejemplo de la acción de inhibidores reversibles irreversibles sobre todo de los órganos fosforados pero no creo que hayan escuchado los órganos fosforados son tóxicos que se encuentran en muchos plaguicidas y las personas que trabajan con estos plaguicidas que trabajan en el campo generalmente terminan intoxicados porque destruyen porque el órgano fosforado se une de manera covalente e irreversible a una enzima que se llama polinesterasa que es importante fíjense acá tenemos una sinapsis para la regulación de la actividad neuronal entonces estos pacientes mueren fácilmente por parálisis neuromuscular por ejemplo profe entonces los inhibidores irreversibles siempre son algo externo son como algo externo claro por ejemplo esto que es un envenenamiento si si o sea naturalmente el cuerpo nunca va a buscar destruir una enzima claramente esto es un tóxico si se intercuer ¿eh? ¿qué tiene que iría con el cuadro un brujito este esto sería este quiero que entiendan esto fundamentalmente ¿qué es? fíjense acá tenemos distintos tipos de enzima esta es la enzima normal y esta es la inhibición competitiva y esta la inhibición no competitiva antes de ver esto vamos a hablar de los parámetros cinéticos que van a regular o que van a poder hablarme a mí de la actividad enzima ¿qué encontraron sobre eso? es la pregunta 11 ¿cuáles son los parámetros cinéticos que se pueden evaluar en la actividad enzima yo puse la concentración de sustrato la constante que vi en todos los cuadros aunque mucho no lo entendí y el tiempo pero no estoy muy segura de si entendí ¿qué serían? vamos a ver entonces esto están viendo ¿no? sí bien acá tenemos la actividad catalítica de una enzima tenemos varios parámetros primero el más importante es la velocidad máxima la velocidad máxima a la cual trabaja la enzima fíjense que acá tenemos el sustrato vamos aumentando la concentración de sustrato y llega un momento en donde si bien incremento la cantidad de sustrato la enzima ya no puede transformar ese sustrato en producto ¿por qué? porque está saturada la enzima ¿sí? entonces la velocidad máxima justamente es eso la máxima velocidad de la cual está actuando la enzima y se ven en concentraciones elevadas de sustrato en estas concentraciones elevadas de sustrato fíjense que la actividad catalítica de la enzima máxima ¿sí? y este valor de máxima actividad catalítica de la enzima es una característica de las enzimas ¿sí? ¿a qué concentración de sustrato la enzima actúa a una máxima velocidad ¿sí? la Km o constante de Micaelis se llama así es la concentración de sustrato a la cual se encuentra se alcanza perdón la mitad de la velocidad máxima fíjense que un medio de la velocidad máxima ¿sí? ¿está bien? entonces si nosotros pensáramos en dos enzimas esta y otra que viene por acá ¿quién tiene mayor y llega a la misma velocidad máxima? ¿sí? ¿sí? Tengo esta y tengo esta todos llegan a la misma velocidad máxima de más ¿quién tiene y esta es A y esta es B ¿quién tiene mayor Km A o B B es más directo B es más lenta pero todos llegan a la misma velocidad máxima pero la Km que es la concentración de sustato la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima es mayor para B que para A ¿sí? A estaría por acá por ejemplo ¿sí? ¿Está bien? Entonces por eso la Km es una constante cinética un parámetro cinético de la actividad de la enzima aquellas enzimas que trabajan por decir si los bien o sea que tienen una alta capacidad catalítica tienen Km menores ¿sí? y aquellas enzimas que son más lentas fíjense tienen una Km mayor necesitan una concentración de sustrato mayor para llegar a la mitad de la velocidad máxima a la cual va a alcanzar ¿sí? ¿qué pasa con los inhibidores? perdón ¿se entendió? ¿qué pasa con los inhibidores? esta es la enzima normal una enzima que tiene un inhibidor competitivo reversible va a tener esta forma porque nosotros recuerdan que dijimos que el inhibidor reversible tenía un equilibrio encima más inhibidor flechita y tenía enzima inhibida ¿sí? entonces fíjense ¿qué yo puedo hacer para que la actividad catalítica sea máxima de la enzima incrementar la concentración de sustrato a medida que aumento la concentración de sustrato la inhibición disminuye y entonces fíjense que la enzima llega a su velocidad máxima pero a mayores concentraciones de sustrato justamente por la presencia del inhibidor al tener mayor concentración de sustrato el sustrato desplaza al inhibidor ¿sí? y entonces a altas concentraciones de sustrato podemos llegar a la misma velocidad máxima que tiene la enzima sin inhibición eso en caso de inhibidores reversibles competitivos ¿qué pasa con un inhibidor irreversible ¿qué pasaría? la enzima nunca va a llegar a su velocidad máxima porque justamente tenemos un inhibidor irreversible entonces se une covalentemente a la enzima y nunca le va a dejar llegar a su máxima actividad catalítica entonces la velocidad máxima disminuye se entiende entonces si yo voy al gráfico ven esto fíjense entonces que acá tenemos normal inhibidor competitivo fíjense que se alcanza la misma velocidad máxima pero una concentración de sustrato mayor con una Km mayor y fíjense acá tenemos un inhibidor no competitivo pero que se une irreversiblemente entonces el inhibidor no competitivo además no competía con el sustrato recuerdan de alguna manera entonces una vez que se une el inhibidor a la enzima la saca de circulación entonces la enzima nunca va a llegar a su velocidad máxima porque está la presencia del inhibidor recuerda que el inhibidor se unía a algún sector de la enzima y de esa manera gobernaba la actividad catalítica de la enzima bueno y por último la inhibición enzimática alostérica que fíjense las enzimas alostéricas son enzimas cuya estructura proteica está formada por varias subunidades y una tiene función reguladora de una zona de la proteína de la de la enzima que tiene una regulación regulación alostérica fíjense que dice que además del sitio centro activo tiene sitios alostéricos o de regulación entonces tenemos la enzima que tiene un centro activo como ven acá y también un centro alostérico al cual se le va a unir otra sustancia que si se une va a regular la acción de la enzima y entonces fíjense que en este caso la forma de la curva de velocidad en función de la concentración de sustrato ya no es la que venimos viendo nosotros sino que es una forma sigmoidea en forma de S porque la función de la enzima es así si vamos con las constantes de Micael y fíjense acá tenemos la Km y la velocidad máxima son los dos parámetros que se tienen que acordar cuál es la definición de Km es la concentración de sustrato la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima y eso es fundamentalmente lo que tienen que saber dudas no se entendió bueno acá nada más de encima un poquito toda esta gente que está conectada está presente yo sí no hablo mucho porque estoy viajando a mi trabajo yo también tengo que apagar el micrófono cada rato acá están arreglando en la vereda espera que estoy copiando el presente lo que lo que se Gracias. Bueno, ¿se entendió? Sí, perfecto. Gracias. 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 Bueno, profe. Bueno, sí. Recuerden entonces la gente que tiene que rendir inmuno a las doce y media y el resto, bueno, nos vemos el lunes. Gracias. Bueno, profe. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Yo la última vez. Yo la última vez tuve problemas con Alexcology para subirlo en los trabajos y yo ahora tengo que hacer el recuperatorio. ¿Cómo lo puedo hacer si llego a tener el mismo problema? Yo se lo mandé por mail, digo, a los trabajos. Sí, pero no es lo mismo un trabajo que el parcial. Para. Ah, listo. No, porque no sé muy bien el manejo y por eso le preguntaba, porque no me dejaba. No, no, pero es el parcial. O sea que el parcial sí lo envíes y se envíes. Ah, listo. Porque los trabajos no los pude. No los pude subir. ¿Qué problema tuviste con el trabajo? No, no me dejaba subirlo. Ah, no, pero bueno, este es tu parcial. Este es, tenés que entrar al parcial y tenés que responder ahí, así que no. Ah, bueno. ¿Por ahí tenés? ¿Cuál es? Lizarraga. Ah, pero vos tenés que rendir inmuno. Ah, no, química era lo que no me digas. No, yo tengo inmuno para recuperar. Bueno. Bueno. Y los trabajos, los dos se los envié por mail. No sé si les llegó. Sí, me llegaron. Me llegaron, me llegaron. Buenísimo. Bueno, extra mi duda. ¿Alguna otra duda más? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. ¿Son libros? No, no son libros. Pero no importa. Bueno, los libero. Cualquier cosa estamos, hicimos el recreo ahora recién. Y nos vemos en la clase que viene. Chao, profe. Nos vemos. Chao. 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 Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao. 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 Punto.